La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Estamos de nuevo aquí las psicoanalistas de Grupo Cero, Elena Trujillo y Clemence Leonis. ¿Qué tal estás, Elena? Muy bien, Clemence. Encantada de compartir contigo este ratito y con nuestros oyentes. Siempre está bien, Elena. Siempre dice que está bien. Por supuesto. Cuando estoy con ustedes, estoy muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, ¿hoy qué nos toca? Ahora las consultas. Hoy nos toca consultas. Uy, menos mal que no me ha dejado responder, si no yo ya me iba. Tenemos algunas consultas. Empiezo, Elena. Te leo el primer mensaje. Es una chica que nos escribe y que dice que hace un tiempo que está con un chico que dice que está todo bien, que es tierno, lindo, respetuoso, educado, fiel. Si no lo quieren, me lo pasas. Que tiene todas las cualidades. Incluso dice que sus amigas, pues, le dice que es muy atractivo el chico. ¿Ves? Que es perfecto. Pero que a ella le pasa desde hace un tiempito que la aburre. Que ella ya no siente nada con él, que ni le apetece estar a su lado. Y entonces no entiende por qué le suceden esas cosas. Y dice, quiero saber, quiero saber, ¿por qué me pasa eso? Pregunta. ¿Por qué me pasa eso? Porque no quiere hacerle daño ni a él, ni hacerse daño a sí misma. ¿Tenemos el nombre de la persona que escribe? No, no ha dejado nombre. No, no ha dejado nombre. Bueno, en primer lugar agradecerle que nos escriba la sexualidad femenina. Tenemos varias consultas. Claro, que a través de su consulta, como la de los demás oyentes, nos sirve para seguir explorando ámbitos de la sexualidad femenina. Tal vez es la primera vez que nos escuchas o recién nos conoces. Pero para muchos otros que ya tienen una relación con el psicoanálisis o que ya vienen escuchando estos espacios, ya se están familiarizando con una cosa muy importante en el ámbito de lo que estamos planteando la sexualidad femenina. En el sentido de que una mujer desea a otra mujer. Partiendo de ese punto inicial, evidentemente ninguna persona, y mucho menos solamente un hombre, va a satisfacer el variable complejo deseo femenino. Bueno, pero parece que en este caso las amigas le gustan al chico. Es decir, que es un chico que es apetecible para las chicas. Pero a ella le gustan las amigas. Sí, ya, pero él podría utilizarlo de intermediario, porque muchas veces es lo que pasa. Es decir, que un hombre que seduce mucho a las mujeres gusta a muchas mujeres porque por ese intermediario. Por eso le vamos a recomendar a él, que seguro que nos va a estar escuchando, que comience su tratamiento psicoanalítico para aprender a mantener el deseo femenino. Y que él lo quede apartado de la ecuación, porque a este pobre le quedan dos telediarios con esta chica, si no aprende un poco. Y a ella, como digo, que todavía parece reciente en ese descubrimiento de que las cosas nunca son como uno cree, pues le recomendamos, por supuesto, esa posibilidad de tumbarse en el diván, como tú siempre dices, de comenzar a conversar con un psicoanalista para poder aceptar deseos que en nosotras están y que además nos dan vida y que además nos permiten estar con otros y gestionar de una forma diferente nuestras emociones y poder estar con una pareja, que no es algo imposible disfrutar con la pareja, pero no podemos estar encerrados en una urna, tenemos que estar en la compleja variedad de las relaciones humanas. Es decir, que no hay otra opción que el diván. Y amar entre otros, sí. Pero eso se consigue pasando por el diván. Sin el diván, sin el psicoanálisis, estamos viendo cómo las personas nos aislamos las unas de las otras. Cómo los grandes conflictos que padecemos son derivados de las relaciones, de la intolerancia, de la dificultad para comunicarnos, de la dificultad para aceptar las diferencias. Entonces, claro, decirle a la gente, ese es el objetivo, pero ¿y cómo llegamos? Porque es que vivimos muy apartados de eso que el psicoanálisis nos propone como un ámbito para crecer, desarrollarnos, amar. Porque lo que vemos es represión. Claro, porque amar... Quédate en tu casa y no salgas. Claro, porque conviene aprender a amar. Que no sentir amor no quiere decir que uno no está amando. Son dos cosas diferentes. Porque a veces se siente mucho amor y lo único que se hace es encarcelar al otro porque es mi objeto y ahí lo voy matando de a poco. Voy matando el deseo al apretar tanto ese amor que siento. Me encanta eso que has dicho porque un consejo muy importante para ellos es que no se apresuren a dejarse guiar por sus sentimientos. Que a veces dices que ya no siento nada, te abandono. Y hay algo de ti que abandonas. Conozco un montón de personas enfermas por haber perdido una relación de amor que no era un amor como ellos pensaban. Por eso el psicoanálisis te ayuda a poner más palabras ahí y a comprender más eso que estás viviendo y que también es amor. Entonces hay mucha gente que se enferma. Entonces nosotros afortunadamente estamos aquí para deciros comenzar a conversar con el psicoanalista os va a ayudar también a poder estar juntos si queréis. Claro, y disfrutar de la relación aunque no corresponda como bien dices a lo que uno se imaginaba de lo que tiene que ser una pareja. Otra consulta, Elena. Una chica también que nos escribe y contándonos esta vez un sueño. Es decir, que ella le preocupa un sueño. Dice que hace algún tiempo ha tenido algunas complicaciones al momento de dormir. La primera vez sentí que una mano me arrastraba hacia la orilla de mi cama. Sentí la mano, una mano grande y gruesa como de hombre. Pero no vi nada. ¿Por qué? Uno. No tuve el valor. Dos. Realmente no iba a indistinguir nada. La segunda vez me pasó hace un par de días pero esta vez la mano acariciaba mi cuello y era una mano de mujer al parecer. Delgada, fina y de dedos largos. No siento que me quieran hacer daño pero de todas formas asusta. Una vez que recuerdas lo que pasó la noche anterior. Lo más cercano a estos sucesos es lo llamado parálisis del sueño. Dice ella. Pero no sé si realmente sea eso. ¿Alguien sabe de algo más que se acerque a mi caso? Pregunta. Nosotras sabemos. ¿Podemos decirle algo, Elena? Le podemos decir que eres una soñante que tienes deseos inconscientes y que tienes o has tenido sexualidad infantil como todas las personas y en esa de sexualidad infantil que luego hemos olvidado por el efecto de la amnesia pues hemos vivido las relaciones amorosas más intensas de nuestra vida y son con nuestros padres. Esas primeras relaciones y tan estrechas y que para nosotros son tan asexuales en nuestra reflexión sin embargo eran relaciones sexuales que no podían culminarse lógicamente pero que albergaban todo el interés del niño en esos años. Todo su interés era permanecer con esas personas y también ahí aparecía la rivalidad lo desconocido aquel campo donde todavía no conocía las características del comercio sexual del encuentro sexual entre los adultos pero entreveían cosas y bueno esa curiosidad que forma parte del desarrollo de todos deja su impronta y su huella en nosotros como en ese halo misterioso que nos va a recordar que seguimos todavía siendo esos niños. Es decir que tú dices que las manos eran las manos de sus padres. Totalmente. La mano del padre y la mano de la madre. Bueno y ya lo de lo grueso y eso ya es un término más íntimo que no le vamos a desvelar aquí pero que lo que le ocurre no es ninguna enfermedad en todo caso es el efecto de la represión que es normal que es normal no es una represión rara es la normalidad en un sueño que siempre que si lo hablan en el análisis pues eso forma parte de eso de esa producción que se trata de producir una sexualidad del adulto porque niños fuimos todos pero lo que es más complicado es ser adultos poder relacionarnos con otros poder ser heterosexuales es decir amar a alguien diferente a ti esa es la dificultad y uno va a analizarse para ir pudiendo eso Ok muy bien bueno hay otra consulta muy interesante esas respuestas de la doctora vamos al siguiente de una chica que va contando que ella siente que su padre solamente se ocupa de su hermana que su hermana es la niña de sus ojos y que a ella su padre no le hace caso le pasa a usted también lo estoy viendo y quiere decir que intenta ser una buena hija que saca buenas notas que hace las cosas de la casa que cumple con sus obligaciones pero parece que nada es suficiente para que su padre esté orgulloso de ella y que no sabe qué más hacer entonces dice que no sabe si es ella la que tiene un problema o si es él que tiene un problema con su hija es decir que no no la sabe amar y necesita una indicación ¿por qué sonríes Elena? bueno porque sigue siendo la sexualidad infantil que permanece en el adulto bueno se ve que es una jovencita y como también son las propias exigencias es decir la propia vida psíquica de cada uno la que se proyecta en el exterior que es algo que Freud descubre magistralmente que aquello que vemos en el otro lo que nos quejamos del otro que somos tan frecuentes en ese hábito siempre habla de nosotros mismos es decir que lo que uno ve es lo que uno previamente ha puesto en esa realidad pues la realidad es mucho más compleja y sin embargo uno toma aquello que habla de eso del campo donde toca tu deseo o tu rechazo a tu deseo porque el inconsciente está todo el tiempo hablando todo el tiempo mostrando cuáles son sus tendencias es mejor abrir la boca y hablar claro pero que eso que lo más complejo es hablar de eso que me pasa y que no sé qué me pasa entonces las manifestaciones diversas son esas en las que aparece como algo disfrazado creyendo que es mi padre el que me exige creyendo que es el otro el que me tal que nunca se satisface pero también hay algo insatisfecho en uno una exigencia extremada en una que genera ese padre porque nadie tiene que vivir para satisfacer a nadie cada uno tiene que construir su propia vida claro que no se puede satisfacer a nadie bueno hay algunos que van a decir sí sí yo estoy que ella sigue enamorada de su papá pensando que en esa satisfacción de ese amor va a tener algo resuelto algo calmado cuando el deseo no se puede calmar nunca y no puede hacerlo para su papá lo tiene que hacer para otros que ni siquiera saben quiénes son es decir para uno eso sería crecer para poder tener una mirada más allá de la familia y tener una mirada hacia el exterior y aquí parece que está en esa coyuntura de crecimiento que también es normal son cosas que nos pasan digo que tenemos celos ahí de la hermana pero si es que las personas que vienen a la consulta son normales claro que no son degenerados que vienen raros como uno se imagina o que recuerdo la la frase del poeta que dice yo también fui temblando a mi primera sesión de psicoanálisis que temores o ideas podemos tener todos y luego todo se relativiza porque tú eres un humano más que lo que te pasa es que todos los humanos entonces lo que te pasa es que tienes que hablar a hablar venir a hablar a darte esa libertad y ahí está la dificultad porque como no nos damos libertad para hablar claro que también sería así para diferenciarnos de los demás porque estamos todos sujetos digamos desde la misma estructura pero cada uno nos vamos a posicionar frente a esa estructura humana de una manera y de otra entonces al hablar uno va a descubrir su diferencia sus diferencias claro tú misma vives una realidad con el programa de radio y yo vivo otra por supuesto que son dos mundos diferentes igual parece que estamos hablando las dos pero claro cada uno desde un mundo bueno te propongo todavía hay tiempo propongo otra nos quedan un minuto un minuto bueno es muy breve pero podemos invitar a los próximos consultantes escuchadores oyentes de este espacio cómo les podemos invitar para que ellos también tengan su voz en la sexualidad femenina claro para consultar alguna duda para una preguntita de nuestra vida cotidiana que estamos no hace falta venir a exponer un problema ni catástrofes ni problemas muy complejos sino cositas de la vida que nos nos resultan nos provocan dudas y nos ocupan sobre todo para dejar de ocuparnos de cosas que son en realidad normales ¿cuál es el correo electrónico? lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com bueno y nosotros nos despedimos por hoy pero volveremos muy bien qué suerte hasta el próximo día un abrazo adiós la sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación es nuestra canción ¡Gracias! 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 En el mundo más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo Grupo Cero ¡Gracias!